¡Muy buenas noches! Y se conformó, ahí está la palabra, con este punto con el que se va a Brasil de esta manera, un 2 a 2 final. ¿Qué le sirve a Talleres? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Se ganó un punto o se perdieron dos? Se perdieron dos. Sí, era para que lo ganemos el partido. Era para que lo ganemos. Un partido distinto al lado de donde jugamos en Brasil. Un partido distinto era para que lo ganemos. Se perdieron dos puntos. Bueno, pero en la previa yo te decía un empate y lo firmabas, ¿o no? No, yo decía que ganaba. Venía con la fe que ganábamos hoy día. ¿Vos, amigo, cómo lo viste el partido? Muy bien. Jugó muy bien Talleres. ¿Nereció ganar o está bien el empate? No, está bien el empate. Está bien el empate. Está bien el empate, pero bueno, era para que ganara. Era para que ganara. El primer tiempo teníamos muchas posibilidades mejores. Claro que sí. Bueno, ¿cómo le va, Jefe? ¿Cómo vio el partido? ¿Qué análisis hace? Ganó un punto Talleres, perdió dos. Y fue parejo. Tienen jugadores de selección que podrían estar en Europa, pero le hicimos un partidazo. Los chicos pusieron testículos. Bueno, por acá, conforme con el empate... Sí, amigo, la verdad que sí. Un empate muy conforme. Sí, 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 la verdad que sí. Partidazo. ¿Conforme con el empate? Sí, conforme, porque esto nos da la clasificación a Talleres para la próxima sonda. ¡Vamos, Talleres todavía! A ver, vamos a seguir escuchando, hinchas. Bueno, a ver, amigo. Yo vi al Flamengo hace tiempo de Kempe. Bueno, ahí está. ¡Ché, yo vengo de Miami! ¿La Castellano? Sí, sí. Vengo de Miami, bro. Está buenísimo. ¿Ven el partido? El partido, claro, bro. La T. ¿Qué pareció el partido? Buenísimo, espectacular. Me cambió la vida, bro. ¿Me cambió la vida el partido? ¿Para tanto? Sí, hermoso, bro, con la gente. Maestro, está todo bien, bro. Flamengo, se achicó el Flamengo contra Talleres, Córdoba. No hay nada más. Bueno, conforme con el resultado, merecía un poquito más Talleres. Talleres, Talleres, no importa nada. Que se achique el Flamengo, ya está, hermana. No quiero nada más. Más que confort. ¿Vos, amigo? No existe el gol. Ahí está. Bueno. ¿Cómo le va, señora? Bueno, este empate sirve. ¿Merecieron un poquito más? Talleres mereció ganar. Jugó muy bien. Y, bueno, Flamengo, el último, hizo mucho tiempo en nuestra cancha. Así que, más que merecido, tendríamos que haber ganado. Ahí está. Sacando 7 de 9 posibles en Córdoba, más que positivo el saldo. La verdad que sí. A ver, competitivo. Igual y igual contra Flamengo. Uno de los grandes, grandes del continente. Toda esta gente, aguantan en el argentino. Mira dónde estamos compitiendo para todo el resto de Córdoba. ¡Chao, chicos! A ver, amigo. ¿Cómo viste el partido? Sí, bien, bien. Un partido, 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 un partido. ¡Papá! Bueno, a ver. Amigo, un balance del partido de este empate es justo. Mira, el partido en sí fue muy bueno. O sea, comparación de otro partido que viene junto al Talleres. La verdad que jugó muy bien. Se merece ganar, pero bueno, el flamenco, el flamenco. No hay con qué darle. Pero bueno, se rescató un punto que es importante No lo pudo aguantar, pero bueno, tuvo chance Estadeles también en el segundo tiempo Sí, lo importante es el empate Se suma, hay que ver cómo son los otros partidos A la selección, a la selección ¡Catalán! ¡Vamos a liberar! Fue muy bueno lo de Catalán En la defensa, sacó absolutamente todo Un partido consagratorio, Villagra también En la mitad de la cancha, bueno amigo ¿Qué análisis hace de este empate? ¿Está bien? ¿Es justo? ¿Merecido? ¿Mereció un poquito más Talleres? Me mereció un poquito más, sobre todo en la primera parte Cuando agarramos dos goles clavos Pero estuvo bien, la verdad es que hay que tener fe Y seguir adelante, así que bueno No queda otra En la previa te decía, un empate, vos lo firmabas No, yo acá de local soy fuerte Está siendo un equipo fuerte de local Y ha demostrado que está a la altura De los rivales, la verdad que sí Pero bueno, 7 de 9 en Córdoba es más que positivo Sí, sí, perfecto, yo fui entrevistado al principio Ahora yo me voy a despedir con Messi ¿Quién querés que haga? ¿Querés a Messi? Lo traje a Messi Dale, dale Estaba muy contento Con este empate de Talleres Estoy acá muy feliz Lo vio bien Messi el partido de la tribuna Muy emocionado, muy tranquilo Saludos para todos los matadores Aguante Talleres Leo, alguno de estos para el Mundial de Qatar ¿Podría ir? Sí, yo me lo llevaría a Encito Encito Día Pero bueno, le dejo este saludo a toda la gente Que me está viendo Y a toda la gente al Vía Azul Ahí está, muchas gracias Con presencia estelar de la tribuna con Lionel Messi Un gran imitador Vamos a seguir hablando con los hinchas a ver qué balance hacen de este empate importante Bien, ganó un punto, perdió dos No, ganó un punto Sí, sí, yo creo que seguro Sudamericana Eso es importante Para la historia de Talleres Continuar en la Sudamericana O en el campeonato En la Libertadores Es muy importante Es muy importante Contento Lindo equipo Lindo partido Lástima, se escapó Pero cuando Talleres pudo haberlo sostenido Estamos todos contentos Así que nos vamos contentos Nos vamos contentos No lo pudo aguantar en el segundo tiempo Pero aquí en Córdoba Seguir invicto Dos victorias Un empate Es más que positivo Sí, totalmente Totalmente La verdad que el equipo hoy jugó muy bien Hubo el partido catalán Que jugó fantástico Tanto que le dijimos cosas Pero esta vuelta Esta noche jugó re bien Así que muy contentos Es central No cuatro Yo creo que sí Sí, sí, sí No, este Muy bien, muy bien Después Santos también con el gol Girotti también Este, bueno Godoy, Fertoli Todos muy bien Muy bien La verdad que es contentos Ahora dos partidos de visitante ¿Cuánto hay que sacar para estar seguro? No sé En Chile va a estar complicado Sí Son complicados los chilenos Aparte no nos quieren mucho Pero parece que en Perú Podemos sacar un puntito Gracias amigos Salud Bueno, a ver Vení Sí, bueno ¿Cómo vieron el partido? Bien Le jugamos de igual y igual ¿Te vas contento de dormir? Sí Le jugamos porque le queríamos jugar No importa si empate Ganamos Importante Calentemos al equipo Que vengamos a verlo Talleres de América Jugamos la Libertadores Pasamos todos estos años Y vamos Y vamos a talleres que ganamos Por favor ¿Vos cantaste mucho en la tribuna? Sí Sí, sí, sí ¿Cuántos años tenés? Siete ¿Desde cuándo seguís a talleres? De los cuatro días Fue la primera vez que viste a canciones Sí ¿Cuatro días? Cuatro días Ahí está Bueno, una canción para cerrar Muchachos En la tribuna Este empate Que por momentos era victoria No lo supieron cerrar Fue dos a dos final Un empate que muchos en la previa Por supuesto que firmaban Porque Flamengo es uno de los candidatos A quedarse con el torneo Ganó los tres partidos hasta el momento Vino en Córdoba Y es la primera vez que Resigna puntos Está con 10 unidades Siendo el líder del equipo brasileño Y talleres con este empate Se asegura el segundo puesto Vamos, talleres Gringo ¡Talleres Córdoba, papá! En un ratito venimos Para hacer un cierre Y contar lo que viene Lo que sigue En esta Copa Libertadores de América Con este empate Muy importante Aquí en el Estadio Kempes Dos a dos Entre Talleres y Flamengo